El pobre Gordon no se veía feliz, pero no podía ayudarlo, tenía mucho más trabajo que hacer. Señor, hay alguien que pueda traer leche para mí, me temo que Gordon se tomó toda mi leche. Yo no la tomé, me salpicaron con ella. Pero aquí yo seguro que alguien puede. Ya empezó con madura, le dije, no, tranquila. Disculpe, ¿te importaría ir a la lechería por mí? Por supuesto que no. Ya lo hubiera sido querido sanar. Pero asegúrate de volver aquí rápido a un botón de metal. Iba de cariño a recoger a mis pasajeros cuando me encontré a la desacuerza de un hombre. También hubo esos tresudes. Gesinda, mi siempre.